Completaremos la secuencia. Empezamos con este primer ejercicio. Dice 4, 6, 9, 13. ¿Qué número vendrá por acá? Siempre primero se empieza con suma o con resta. A ver, del 4 al 6 solamente con suma, ¿verdad? Tenemos que sumarle 2 más 2. Ya está. Del 6 al 9 más 3. Del 9 al 13 más 4, ¿verdad? 9 más 4, 13. Ahora nos fijamos que aparece 2, 3, 4. Entonces, indudablemente, ahora le toca al más 5, ¿verdad? Porque están consecutivos. 2, 3, 4 y 5. Ahora, 13 más 5, ¿cuánto será? 18. Entonces, este signo de interrogación es igual a 18. Listo. Entonces, ya hemos encontrado el número que faltaba en esta primera sucesión. Ahora, con la siguiente. Como siempre se empieza con sumas o restas. Del 96 para llegar al 48 solamente con resta, ¿verdad? Le tengo que restar ¿cuánto al 96? Le tengo que restar 48, ¿verdad? Para que me dé 48. 96 menos 48 es 48. Ahora, del 48 para el que me dé 44. Le tengo que restar 4. Del 44 para el 22 le tengo que restar 22. Del 22 para el 22. Del 22 para el 18 tengo que restarle menos 4. No hay una relación clara, ¿verdad? A pesar de que se repite el menos 4, el menos 48 y el menos 22 no tienen una relación. Así que, entonces no va a ser con resta. Y si no es con resta ni con suma, ahora vemos la posibilidad de multiplicación o división. Multiplicación no puede ser, ¿verdad? Porque 48 es más pequeño que 96. 96 si multiplicamos por 2, por 3, me va a salir un número más grande. Así que, división. A ver, la división podría ser exacta. 96 entre qué número me da 48. Entre 2, ¿verdad? 96 entre 2, 48. Ahora, de 48 a 44 no puede ser división, pero sí puede ser resta. Menos 4. 44 y 22. También hay una división, ¿verdad? Entre 2. Vemos que se va repitiendo. Ahora, siguiente. 22 al 18 no puede ser con división, solo puede ser con resta. 22 menos 18, o bueno, 22 menos qué número me da 18. 4, ¿verdad? Así que será menos 4. Ahora sí hay una relación. Entre 2 menos 4, entre 2 menos 4. ¿Qué sigue ahora? Intercalado está, ¿verdad? Entre 2 menos 4, entre 2 menos 4. Ahora toca entre 2. 18 entre 2, 9. Así que, 9 sería el valor de este signo de interrogación. O sea, el número que faltaba es el 9. Y acá el número que faltaba es el 18. Fin del ejercicio. Estas son las respuestas. Un hombre compra un artículo en 80 soles, pero le hacen un descuento del 10%. Finalmente, ¿cuánto pagó? Como es un descuento, entonces va a ser una resta, ¿verdad? Originalmente costaba 80 soles ese artículo. Y se le está haciendo un descuento. O sea, le vamos a restar. ¿Qué le vamos a restar? El 10%. 10%, ¿verdad? ¿10% de qué? 10% del precio que tenía. O sea, 10% de 80. Así que, resolvemos. Bajamos el 80 por acá. Y vamos resolviendo acá. 10%. ¿Cómo se coloca el 10%? Primero se coloca el mismo número que aparece con porcentaje, que es el 10. Y como está con porciento, debajo se coloca 100. El D siempre significa multiplicación. Ahora baja el 80. Ya está. Ahora, como aquí hay una multiplicación, podemos ir simplificando este 100 con este 80, o también el 10 con el 100. El 100, como termina en 0, y el 10 termina en 0, podemos eliminar los ceros en los que terminan. Ahora, el 10 con el 80 también podemos simplificar, gracias a que aquí hay una multiplicación. El 80 termina en 0. Pero el 10 también termina en 0. Ya está. Se van entonces dos ceros de arriba y dos ceros de abajo. Así que, ¿qué queda? Acá 10 menos, acá quedó 1 en la parte de arriba, 1 en la parte de abajo. 1 entre 1, 1. O sea, todo esto salió a 1. Multiplicado por 8, ¿qué quedó acá? 1 por 8 es 8. Listo. 80 menos 8 sería 72. Y esta sería la respuesta final. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto pagó? Pagó 72 soles. Fin de la ejercicio. El número 40. ¿Qué parte representa de 64? Para esto, primero colocamos una fracción. En la parte de arriba se coloca el número del que se está preguntando. Acá se está preguntando, el 40, ¿qué parte es? Entonces ese 40 va arriba. ¿De quién? De 64. Ese número viene debajo. Ahora vamos a simplificar. 40 y 64 tienen mitad, ¿verdad? Porque terminan en una cifra aparte. Mitad y mitad entonces. Mitad de 64, 32. La mitad de 40 es 20. 20 y 32 todavía tienen mitad, así que sacamos la mitad de ambos. Mitad y mitad. Mitad de 32 sería 16. Mitad de 20 sería 10. El 10 y el 16 también tienen mitad, así que seguimos con la mitad. Mitad de 16 es 8 y la mitad de 10 es 5. 5 y 8 y ya no tienen mitad, ¿verdad? Ya no se puede simplificar más. Así que la respuesta sería 5 octavos. Y con palabras esto sería, el 40 es los 5 octavos del número 64. Fin del ejercicio. Dice, 15 representa el 20% ¿de qué número? Bien, vamos colocando primero 15. Ahora dice, representa, o sea, es igual al 20% ¿de qué número? Como no sabemos de qué número, le vamos a colocar X. Bien, el 15 a este lado queda igual. Acá, 20%. ¿Cómo se convierten los porcentajes? Primero se coloca el número que está con el porcentaje, que es el 20. Y como está con porcentaje, debajo viene 100. Bien, siempre 100 con los porcentajes abajo. Ahora, el D significa multiplicación. Ahora, X. Listo, ya apareció una ecuación. En esta fracción 20 sobre 100 podemos simplificar, ¿verdad? Porque el número de arriba y el número de abajo terminan en 0. Se van. Queda 2 sobre 10, pero todavía se puede simplificar, ¿verdad? Porque ambos números tienen mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Así que, va quedando 15 a este lado. Acá queda 1 sobre 5 multiplicado por X. Ya está. Ahora, como acá hay una multiplicación, esta rayita se puede prolongar hasta acá. Ahora, 5 está dividiendo a todo porque está abajo. Así que, se va a pasar al otro lado multiplicando. 5 por 15, ¿cuánto es? 75, ¿verdad? Listo, ya se pasó a multiplicar. ¿Y quién se quedó a este lado? 1 por X nada más se quedó. Y 1 por X es X. Ya está. X es igual a 75. Esta sería entonces la respuesta. 15 representa el 20% de 75. Fin del ejercicio. Una baraja de 40 cartas, ¿cuál es la probabilidad que salga un AS? Primero, vamos a comentar algo sobre las probabilidades. Para hallar la probabilidad de algo, en una fracción, en la parte de arriba se colocan los casos a favor. ¿De acuerdo? Acá voy a escribir casos a favor. Esto en la parte de arriba. Y en la parte de abajo se colocan los casos totales. Ahora, un ejemplo. A ver, la probabilidad de que cuando lanzas un dado te salga 5, por ejemplo. Abajo, casos totales. ¿Cuántas posibilidades hay cuando lanzas un dado? Hay 6 posibilidades, ¿verdad? Porque pueden salir 6 resultados diferentes. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. 6 resultados posibles. Arriba, casos a favor. Quieres que salga un 5. ¿Cuántos 5 hay en el dado? Solamente hay 1, ¿verdad? Así que la probabilidad de que salga 5 al lanzar un dado es 1 sexto. A ver, seguimos con los dados. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que salga un número par? Abajo, los casos totales que sigue siendo 6 porque cuando lanzas un dado hay 6 posibles resultados. Ahora, los casos a favor. Que sea par. ¿Cuántos números pares hay en un dado? El 2, el 4 y el 6, ¿verdad? Hay 3. Así que 3, 3 casos a favor. Simplificando, tercia de 3, 1. Tercia de 6, 2. Entonces, la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado es 1 medio. Muy similar vamos a resolver este ejercicio. Usualmente la baraja de cartas tiene más de 40, ¿verdad? Pero, como dice el ejercicio, vamos a trabajar con 40. Así que, la probabilidad de que salga un as, a ver, vamos a colocar así, la probabilidad de que salga un as. Ponemos la división, abajo el total, ¿verdad? Abajo el total de casos posibles. ¿Cuál es el total de casos posibles? Recuerden que hay 40 cartas, así que hay 40 resultados posibles. Todas las cartas son diferentes, ya sea por color o por número. En la parte de arriba, los casos a favor. Queremos que salga un as. ¿Cuántos as hay en una baraja? En el problema no me dicen nada si es que falta o si es que no falta, así que vamos a asumir que están completos los as. Hay 4, ¿verdad? Hay 4 cartas con as. Acá tenemos los 4 ases. Son 4, ¿verdad? Listo, por eso 4 arriba. Y el total abajo, 40. Ahora, ¿se puede simplificar? Sí. Podemos sacar mitad y mitad o de frente, cuarta, cuarta. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 40, 10. No se olviden que al decir cuarta es como decir divídelo entre 4, ¿de acuerdo? Resultado, 1 sobre 10. La probabilidad de que salga un as de una baraja de 40 cartas es 1 sobre 10. A un congreso asisten 400 personas. El congreso se inicia con 3 conferencias simultáneas que se brindan en los salones A, B y C. De modo que cada uno de los asistentes solo puede acudir a una de las 3 conferencias. Se anotan en una tabla los siguientes datos de asistencia. Aquí está la tabla. Ahora, en base a esta tabla nos hacen las preguntas. ¿Cuál es el total de personas que asisten a la conferencia en el salón C? ¿Qué porcentaje de los asistentes son hombres? Para contestar, tenemos que completar este cuadrito. Empezamos acá, en la columna del A. Hay hombres 60, mujeres no se sabe, pero el total en esta columna es 90. Así que, a 60. ¿Cuántas mujeres tienen que haber para que en total hayan 90? Tienen que haber 30 más, ¿verdad? 30 mujeres. 60 más 30, 90. Ahora, en la columna B. No se sabe cuántos hombres hay. Hay 100 mujeres y el total es 180. Así que, tienen que haber 80 hombres. Ya está. 80 más 100 es 180. Ahora, acá falta. Pero, no olvidemos el dato que nos decía el ejercicio al principio. A un congreso asisten 400 personas. O sea, el total, juntando hombres y mujeres, tiene que sumar 400, ¿verdad? Así que, vamos a agregar una columna más por acá. Listo. Ahora, ¿dónde se coloca el total de totales? Bien. Acá primero vamos a completar el nombre. Vamos a colocar acá, total. Para que esté total acá y total acá. Ahora, 400. O sea, el total de totales siempre va aquí. Debajo del total de esta columna y a la dirección de este otro total. Ya está. Ahora, toda esta suma de los tres totales me tiene que dar 400. Si acá ya tenemos 90, acá ya tenemos 180. ¿Cuánto me falta completar para que me resulte 400? A ver, vamos a ver. 90 más 180 sería 270, ¿verdad? ¿Cuánto me falta para 400? Me falta 130, así que acá tiene que haber 130. Ya está. Se comprueba. 90 más 180 más 130 es igual a 400. Ahora sí ya puedo hallar para la columna del C. 60 más cuánto me da 130? 70, ¿verdad? Listo. Ahora, para los totales de las filas. A ver, 60 más 80 más 60, ¿cuánto será? Para colocar por acá. 60 más 80 es 140, más 60 sería 200, ¿verdad? 200 por acá. Lo mismo entre las mujeres. 30 más 100 más 70 sería 200 también. Y justo se comprueba. 200 más 200, 400. Listo. No se olviden entonces que la suma de estos tres números me tiene que dar lo que está debajo del total. También la suma de esta segunda fila me tiene que dar 200. Así como habíamos hecho al principio, sumando estos números para que me dé lo que estaba en esta fila de los totales. Siempre acá el total de totales. Ahora sí ya podemos contestar las preguntas. A ver, esta primera pregunta. ¿Cuál es el total de personas que asisten a la conferencia en el salón C? Buscamos entonces la columna del C. Aquí está. Esta es la columna del C. ¿Y cuál es el total que me están pidiendo? En el C, estos son los hombres, estos son las mujeres y el total aquí está. 130. 130 entonces sería el resultado por acá. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué porcentaje de los asistentes son hombres? Entonces, porcentaje me dice entonces, va a haber una división. Debajo siempre va el total y en la parte de arriba de lo que me están pidiendo. O sea que sean hombres. Y para que salga en porcentaje, tenemos que multiplicar a todo lo que salga por 100. Y ya está. A ver, entonces, reemplazamos. ¿Cuál es el total? El total de totales en este caso. 400, ¿verdad? 400 es el total de totales. Ahora, ¿cuántos hombres hay? Ahora, el total de hombres. Toda esta primera fila es para hombres. Acá está. Hombres en el A, en el B, en el C y su total. Justo ese que queremos, el total de hombres, que es 200. Multiplicamos por el 100 para que estén porcentajes. Colocamos acá el porcentaje. Ahora sí. Simplificamos. A ver, 200 y 400 abajo. Termina en 0, termina en 0, así que se van. Sigue terminando en 0. Y acá también se van. Queda todo sobre 4. Mitad y mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Salió 1 sobre 2. Ahora, multiplicación con el 100. El 100 multiplica siempre solo al que está arriba. 100 por 1, 100. Y entre 2, 50. Y el porcentaje por acá. Entonces, 50%. ¿Qué porcentaje de los asistentes son hombres? El 50%. ¿Qué tal si nos hubieran preguntado qué porcentaje de los asistentes son mujeres? Entonces, hubiéramos colocado el total de mujeres, ¿verdad? Que es 200. 200 entre el total de totales, que es 400. Y qué tal si nos hubieran preguntado, a ver, el porcentaje de los que fueron al salón A. De todos los que fueron al salón A, el total es 90. Hubiera sido entonces 90 sobre 400. Si nos preguntaban, ¿cuál es el porcentaje de todos los que van al salón C? Entonces, el total de C es 130. Hubiera sido entonces 130 entre 400 por acá. Y así sucesivamente. Fin del ejercicio. Respuesta. 130 y 50%. En la siguiente figura vamos a contar cuántos cubos hay. Empezamos desde la parte de arriba. En la parte de arriba se ve un único cubo, ¿verdad? Así que va uno. Ahora, en la segunda. Por acá. ¿Cuántos cubos hay? Bien, se puede ver acá uno, acá otro, pero hay uno que no se ve, ¿verdad? Que está debajo de este cubo. O sea que en total hay tres. Entonces, tres. Ahora, por acá. ¿Cuántos cubos hay? Se puede ver acá uno, se puede ver acá otro y por acá otro. Es decir, hay tres. Pero hay algunos que no se ven. No se ven los que están debajo de estos tres cubos que habíamos conseguido acá. O sea que hay tres que se ven y tres que no se ven. O sea, en total hay seis. Ahora, en este último, en la base, ¿cuántos se pueden ver? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántos no se ven? Los que están debajo de estos seis que hemos encontrado antes. Así que los que se ven más los que no se ven serían acá estos cuatro más estos seis que no se ven abajo sería diez. Diez por acá. Uno más tres, cuatro. Cuatro más seis, diez y más diez, veinte. En total entonces hay veinte cubos. Fin del ejercicio. El problema dice, un depósito puede llenarse por un tubo en dos horas y por otro en tres horas y vaciarse por uno de desagüe en cuatro horas. El depósito se llenará con los tres tubos abiertos en... Y eso es lo que tenemos que hallar. Digamos que este es el... El, digamos, el depósito. Ahora, hay un tubo... Hay dos tubos que lo llenan, ¿verdad? A ver, este que sea el tubo. Y este que sea el otro tubo. El dibujo no es tan importante, pero nos va a ayudar. Y acá hay un tubo por el que se vacía, ¿verdad? Acá dice, y vaciarse por uno de desagüe. O sea, a ver, el tubo que esté por acá, ¿qué es el tubo? Ya está. Voy a llamarle acá tubo uno. Acá tubo dos. Y este va a ser el tubo tres. Entonces, empezamos con el tubo uno. ¿Qué dice del tubo uno? Dice, un depósito puede llenarse por un tubo en dos horas. O sea, el total en cuánto en dos horas. Ya está. Esto con respecto al tubo uno. Ahora vamos a ver el segundo tubo. ¿Qué dice el segundo tubo? Y por otro en tres. O sea, este otro tubo puede llenar el total, que le estoy llamando T, en tres horas. Ahora, ¿qué más? Y vaciarse por uno de desagüe. O sea, por el tubo tres que dibujé ahí abajo. ¿En cuánto tiempo se vacía todo, todo el total? Dice, y vaciarse por uno de desagüe en cuatro horas. O sea, todo se puede vaciar en cuatro horas. Listo. Ahora, acá tenemos dos horas, acá tres horas, acá cuatro horas. Vamos a homogeneizarlo a uno, a uno que sea igual. Y para ello, vamos a sacar mínimo como un múltiplo, al dos, al tres y al cuatro. A ver, a este lado. Sacamos la mitad primero, porque hay números que tienen mitad. Mitad de dos es uno, tres no tiene mitad, así que baja igualito. La mitad de cuatro es dos. Otra vez la mitad. Uno ya quedó como uno, tres no tiene mitad, la mitad de dos es uno. Ahora, tercia, ¿verdad? Porque el tres tiene tercia. Uno ya quedó como uno, tercia de tres es uno, uno ya quedó como uno. Como hay puros unos acá, el mínimo como un múltiplo se haya multiplicando lo que está por acá. Dos por dos, por tres. Dos por dos, cuatro por tres, doce. Doce entonces, nuestro número es doce. A ver, ¿cómo haríamos para que este dos se convierta en doce? Multiplicando por seis a ambos lados, ¿verdad? A ver, acá abajo, ¿de acuerdo? Por seis y por seis sería entonces seis T. Y al otro lado, por seis sería doce. ¿Por qué multipliqué por seis a ambos lados? Para que se convierta este dos en doce, ¿de acuerdo? Este doce, por seis, por seis. Acá, para que este tres H se convierta en doce H, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por cuatro a ambos lados, ¿verdad? Por cuatro, tres por cuatro, doce. Y acá por cuatro, cuatro T. Lo mismo por acá. Acá, para que quede como doce H, tengo que haber multiplicado por tres, ¿verdad? Tres por cuatro, doce. Así que, tres acá. Listo. Ya está por tres a ambos lados aquí, por cuatro a ambos lados acá, y por seis a ambos lados por acá. Ahora, en esas doce horas, ¿qué va a ocurrir? El tubo uno y el tubo dos están llenando, ¿verdad? O sea, los dos están haciendo que aumente. Así que, podemos sumar el seis T, o sea, más el cuatro T. Pero este otro tubo está haciendo que se vaya el agua, o sea, que disminuya. Así que tiene que haber una resta con este tres T. Esto puedo hacer directamente gracias a que a todo ya lo puse como doce horas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, en doce horas se puede llenar esta cantidad. En otras palabras, doce horas equivale a seis T más cuatro T sería diez T. Le restamos tres y sale siete T, ¿verdad? Siete T. Pero, ¿qué es lo que queremos? La pregunta dice, ¿el depósito se llenará con los tres tubos abiertos en...? Allá, que se llene, o sea, necesitamos el total. Así que este siete que está multiplicando, lo bajo al otro lado dividiendo. Ya está. Y acá ya tenemos el total. Entonces, el total se va a llenar en doce séptimos de hora. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Gracias. debido a tu